Y bueno, el Banco de México ajustó su pronóstico de crecimiento para la economía nacional en 5.4%, esto debido a un desempeño menor de lo esperado del Producto Interno Bruto en el trimestre de julio a septiembre. En ese periodo hubo una desaceleración de los servicios, mayor a la prevista, lo cual se puede asociar con el recrudecimiento de la pandemia. Banxico disminuyó la expectativa respecto al pronóstico anterior, que fue de 6.2%. Y Victoria Rodríguez Ceja, nominada como gobernadora del Banco de México, compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado y dijo que de integrarse al organismo autónomo evitará la pérdida del poder adquisitivo del peso, situación que afecta actualmente a los ciudadanos. Expresó su confianza de que será ratificada y adelantó que actuará para que la política monetaria asegure la estabilidad de precios y el sano desarrollo del sistema financiero en beneficio de los mexicanos. Y dijo una cosa muy importante, hay que trabajar con respeto y restricto a la autonomía del Banco de México. Eso tranquilizó ayer a los mercados, tranquilizó también a muchas personas, tranquilizó al tipo de cambio. Vamos a los hideros. El dólar, 20 pesos con 76 centavos a la compra y 21 pesos con 97 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 64 centavos a la compra y 24 pesos con 96 centavos a la venta.